Por estos días, se establecieron marcas importantes en la historia de las grandes ligas. El 21 de agosto de 1982, Rolly Fingers se convirtió en el primer lanzador en alcanzar los 300 juegos salvados. Fingers logró la marca en el triunfo de los cerveceros ante los marineros 3x2. El 22 de agosto de 1989, Nolan Ryan abanicó a Ricky Henderson en el quinto inning para convertirse en el primer lanzador con 5.000 ponches de la historia. A pesar del éxito, los Rangers cayeron ante los Atléticos 2x0. Y el 23 de agosto de 1998, Barry Bonds se convirtió en el primer pelotero con 400 conrones y 400 bases robadas en su carrera. Bonds, que ya tenía 438 estafadas, conectó su conrón 400 en el triunfo de los gigantes ante los Marlins 10x5. Tres marcas emblemáticas fueron alcanzadas en una semana como esta.